Hola, soy Mariona Borrell y TRT me ha implantado 40 millones de células en cada cadera. Antes de sufrir la lesión, yo era una chica normal que hacía atletismo, hacía mucho deporte, hasta que a los 15 años tuve una enfermedad autoinmune, por la que tuve que tomar muchos corticoides y sufrí una necrosis de las dos caderas. Pensé que ya no podría hacer deporte nunca más y que igual me pasaría la vida solamente pudiendo andar 10 minutos al día. No vi muchos especialistas, pero la única solución que me dieron eran una, o aguantaba el dolor o trasplante de cadera. Así que tuve que buscar una alternativa porque a los 17 años yo no podía ni vivir con ese dolor ni someterme a un doble trasplante de cadera. Ahora, 6 años después, hago vida absolutamente normal. No solo voy a la universidad, sino que hago deporte. Y cosas más simples que nunca me había imaginado en ese momento, que es salir de casa sin pensar cuánto rato voy a poder estar fuera o cuánto rato voy a andar hasta encontrar un banco o un sitio donde sentarme para poder descansar. Y ahora, pues mis planes de futuro es seguir olvidándome de lo que es sentir dolor. Y yo quiero seguir haciendo deporte, quiero seguir subiendo a Montserrat porque me encanta la naturaleza, me encanta el alpinismo y a día de hoy lo puedo hacer, que es algo que sí que nunca me había imaginado que podría hacer otra vez. Mariona Borrell, estudiante de medicina, nos vino por una osteonecrosis cuatripolar y donde había grandes molestias de impotencia funcional eran sus caderas. Por lo tanto, como ven, hay la lesión de osteonecrosis que era de una gran parte de las dos cabezas femorales. Hicimos la implantación de 40 millones de células madre mesenquimales cultivadas en ambas caderas y intraóseo. Con esto ha permitido que haya una regeneración prácticamente completa del hueso de ambas caderas y la paciente puede realizar desde los seis meses hasta actualmente una vida completamente normal. Gracias. Gracias.